La vida La vida Ciudades de gloria Alzaron nuestros dioses tiempo atrás Y ese fue nuestro hogar Aquel paraíso fue Reino de bondades y de paz Que vivió sin maldad Brillaba el dorado Un lugar al sol Un sueño Que nunca nos dejó El dorado El dorado El dorado Hoy Tartamos a conquistar el nuevo mundo Por España Por la gloria Por el oro ¡Viva Jorge! ¡El vivo! ¡La mirada al frente! ¡Siete! ¡Caray! ¡Bien! ¡Bien!